bienvenidos a un nuevo punto de encuentro aquí en la pantalla de telered como siempre hasta las 22 horas los miércoles mucho para hablar mucho para charlar muchos temas para tocar pero en el primer bloque va nos vamos a sentar a conversar con el actual subsecretario de seguridad del municipio de mercedes gonzalo anselmo que nos recibe en su oficina del centro monitoreo y gonzalo gracias por recibirnos gracias a vos un gusto tenerte echará contigo y poder estar acá visitamos recién el centro monitoreo no es algo que ha crecido en el último tiempo uno ve también más allá de las cámaras que se han colocado las que se van a colocar y hay todo un trabajo pensado de manera global no si sin duda nosotros siempre tratamos de resaltar lo que son las políticas de estado bien aquí a punto con eso nada lo que estamos gestionando ahora sería posible en cuanto a tecnología aplicada a la seguridad y demás no sería posible si la gestión anterior que comandaron y lideraron josefina aquel y clara sumino no hubieran realizado el centro monitoreo que hoy tenemos actualmente aquí voy con esto es que justamente las políticas de estado trascienden a las personas trascienden a los funcionarios y bueno a partir de ahí de esa vara comenzamos también a desandar nuestro camino para bueno ponerle nuestra impronta e ir abordando los diferentes ejes que tienen que ver con con la seguridad entre ellos el centro de monitoreo que recién recorríamos que importantes este monitoreo que hoy cuántas cámaras hay ubicadas en la ciudad tenemos 153 cámaras y en la zona rural es un poquito colocar en tomájofrén o en la entrada también en la rotonda que a tomájofrén si nosotros en conversaciones que tuvimos con el intendente planteamos la necesidad de ir dotando de mayor tecnología para ir abordando sobre todo desde el centro monitoreo tres ejes fundamentales que tienen que ver primero con la prevención y la disuasión segundo con la flagrancia poderlo bien ver en tiempo real cuando este acontece un delito y por último si estas dos primeras prácticas no fueron posibles al menos tener la prueba para poder brindárselas a la justicia y en esas conversaciones fue una gran decisión del intendente convocar a licitación para la compra de 170 cámaras que hablando del número frío si dio es una es un volumen grande pero también tenemos que pensar que en una sola compra se van a adquirir más cámaras de las que se han adquirido en toda la historia de marceles y bueno luego iremos llegando paulatinamente a los diferentes barrios junto con la conectividad es decir no podemos llegar con la cámara si no está la conectividad y donde colocamos las cámaras bueno eso surge de las estadísticas que arrojan el observatorio de seguridad y también de lo que consensuamos con los vecinos nosotros siempre hablamos de una construcción colectiva de la seguridad donde el vecino no es un espectador de la seguridad sino que es protagonista nos gusta mucho trabajar a la par de los vecinos y las vecinas y en ese con ese norte vamos avanzando escuchar no que siempre se plantea en la gestión de escuchar planificar y hacer bueno tiene que ver con eso un poco no sin duda de eso se trata bien 170 cámaras algunas son para reemplazar las que ya están por algún tiempo de deterioro que para un paso del tiempo son nuevos lugares donde va a haber cámaras no no son todos nuevos las que están están funcionando funcionan correctamente la tecnología que se ha adquirido en momento este ha sido una tecnología de avanzada lo mismo en esta misma sintonía estamos avanzando ahora este si en su momento se dieron de baja algunas sí por roturas y demás pero hoy las que las 170 cámaras que estamos adquiriendo no es para reemplazar ninguna sino que se suman a las 153 que hace como avanza no como la tecnología también se ha metido en todas las áreas municipales está principalmente pero hace 10 años atrás colocar cámaras supuestamente alcanzaba después no fue no alcanzaba hubo que hacer un centro de monitoreo ahora tampoco alcanza con el centro de monitoreo o sea hay que seguir innovándose acaban de inaugurarse un poquito un laboratorio tic aquí en la oficina contamos un poquito en qué consiste esto bueno justamente en esta gran impronta que le estamos dando la secretaría que tiene que ver con dos ejes muy grandes por un lado la territorialidad digo la presencia policial y demás y por otro lado todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada a la seguridad para avanzar en ello debíamos obligadamente respaldarnos en profesionales idóneos en la temática este bueno por eso fundamos este laboratorio que lidera leandro peral una persona que lleva más de 20 años de experiencia en el rubro convocando también un semillero para ir formando este líder que vayan en la agencia emergiendo perdón en en este rubro y a partir de allí poder utilizar ese laboratorio como la columna vertebral de todos los proyectos que surjan en cuanto a tecnología aquí voy con esto digo uno con este con buenas intenciones y demás quiere por ahí instalar una cámara un domo claro otros los mismos botones antipánicos bueno todo eso debe tener un soporte técnico en que nosotros nos respaldamos y para eso sirve el laboratorio de tecnología aplicada bien de ahí surge porque surgieron las la necesidad también no la instalación de potencia antipánico la adquisición sé que hubo si hubo una gran demanda 6 cerca de 600 botones antipánico todo surge de ese laboratorio si tal cual nosotros estamos muy contentos que a sólo 10 días de haber lanzado esta aplicación este 600 vecinos y vecinas este ya la descargaron y solicitaron su usuario en el en el 147 cómo se hace para contar a la gente no está no está viendo aunque como se hace para buscarse es muy sencillo las grandes ciudades del mundo están todos avanzando en ese mismo norte que es a través del hardware que tenemos todos que son los teléfonos móviles este el estado se vale de eso para aportar un software que es una herramienta más para la prevención del delito y para las emergencias las personas que tienen sistema ios que es de iphone como los que tienen sistema android pueden descargarlo en alarmas comunitarias mercedes alarmas comunitarias mercedes donde en el play store está no en el play store o en el apple store de acuerdo a la compañía que tenga se lo descargan y una vez que se lo descargan llaman al 147 para que le generen un usuario ya pueden comenzar a usufructuar esta herramienta que no solamente sirve como botón antipánico sino que también tiene un apartado para escribir reportes de seguridad es decir que cualquier vecino vecina quiere hacernos saber alguna situación de anomalía que está sucediendo lo pueden hacer a través de allí y también en conjunto con este la dirección de política de género y diversidad a cargo de guadalupe gonzález hemos interactuado para que este cuando ellas luego de hacer un análisis y de abordar una problemática pueden solicitar un segundo botón dentro de la misma aplicación exclusivamente para generar violencia doméstica así que incluso en la etapa de prueba de este botón antipánico este hubo dos casos en los cuales pudimos abordar a los agresores y aprenderlos en florencia gracias a la de este botón antipánico lo que demuestra que bueno esta política pública es efectiva y es eficaz que sirve así que bueno es algo que nos enorgullece y lo que no es menor también es que normalmente este tipo de aplicaciones se abona un canon mensual a una empresa prestadora en este caso la aplicación es de propiedad municipal por lo cual no se abona ningún canon y ese ahorro con esta política austeridad que siempre nos exige el intendente ese ahorro podemos volcar este el dinero a otras necesidades a otras herramientas para nuestra secretaría recuerdo hace unos años atrás se había hecho algo parecido y era para comerciantes recuerdo era precisamente para comerciantes es muy buena de tu acotación porque justamente aquellos comercios que quieran suscribirse también lo pueden hacer como lo hace un particular pero también como este como comerciante a lo cual el móvil cuando suena la alarma se comisiona directamente en el domicilio donde se registró la persona la gente no tiene imagina gente grande muchas veces están tan necesidad de esto no con situaciones particulares que viven a veces aprietan en el teléfono y esa señal va directo a donde al centro de monitoreo a la policía suena hay un doble comando es en el 147 en el centro de monitoreo y suenan las dos alarmas y allí se comisiona sin preguntar nada el móvil policial porque sin preguntar nada porque bueno justamente cuando nosotros hablamos con los vecinos y vecinas le decimos que si tienen tiempo de dar explicaciones que llame al 147 si hay una persona que es sospechosa lo que sea ahora si su vida corre riesgo presiona el botón y es justamente eso lo que está dando el vecino la vecina vengan corro riesgo no puedo hablar y entonces por eso se comisiona directamente importante además o sea todas las áreas tienen digamos planteos complejos en ejecución de políticas públicas la seguridad también básicamente yo creo que más complejo la verdad que todavía porque está bueno tener estos elementos tecnológicos y demás pero para eso necesitas patrulleros para la policía también sea la cuestión básica y creo que en eso han estado trabajando también si sin dudas siempre decimos que lo tecnológico es un soporte de lo presencial nada de estas políticas públicas viene a suplantar nada sino a complementar nosotros a instancias de un convenio que firmó nuestro intendente con el ministro alak hemos ido incorporando a la flota vehicular aquellos patrulleros que incluso algunos estaban dados de baja por por su estado lo que hicimos es introducirlos en la unidad 5 en la parte de los talleres aprovecho para ponderar la labor de de Horacio Maldonado de Fabio Acevedo de Guillermo Arán de Lucas Chabaño digo quienes llevan adelante esta esta política pública tan interesante que tiene varias aristas digo por un lado nos permite con muy bajo costo volver a poner vehículos en calle de esa manera poder tener más vehículos en cuadrícula y también si vamos al punto este de resocialización es muy importante tener a los internos ocupados eso sabemos y las estadísticas arrojan de que reduce la violencia intracarcelaria aprenden un oficio que le va a servir servir cuando recuperen su libertad así que digo es ganancia por donde lo querramos ver y bueno estamos muy contentos porque de esa forma hemos podido ir incorporando más más móviles en en calle que es lo que siempre buscamos es decir una fuerte impronta de territorialidad si que recuerdo años atrás lo difícil que se hacía sostener estas políticas públicas muchas veces porque no el dinero que venía de provincias no alcanzaba no era suficiente había que pagar la nafta desde la municipalidad bueno un montón de cosas que hoy por suerte se han cambiado en algún sentido lo decía recién el ministro de justicia lax haciendo convenio para hacer estas cosas pero bueno creo que hoy hay un aporte distinto tanto de nación como de provincia si sin dudas el acompañamiento está en el acompañamiento se nota de hecho hace muy poco también vino la ministra de seguridad sabina frederick con un plan de compactación lo cual no es menor sabemos que hay municipios que nunca han compactado en la historia de su ciudad y nosotros llevamos por la tercera compactación que eso nos permite este no solamente en la gestión perdón en la gestión anterior de josefina habían empezado a compactar hicieron dos con clave acciones y nosotros hicimos la tercera y ese dinero que se recaudó lo abocamos a la cooperadora del hospital justamente que en este escenario de kobe esos insumos son muy valiosos a su vez eso provocó que tengamos que dejar de alquilar un galpón seguimos ahorrando dinero y fundamentalmente para la política ambiental de lo que es el descacharreo este quitar del medio ambiente entonces digo bueno haciendo referencia ese acompañamiento que vos hablaba de provincia de nación y también hay que decirlo el acompañamiento está porque desde el estado provincial y estado nacional ven en nuestra ciudad y en la gestión de nuestro intendente ustarros este políticas que llevan adelante con seriedad con compromiso y bueno obviamente se pone en valor este el buen nombre el buen honor y su gran gestión de del intendente siempre hablamos con el intendente cuando hacemos entrevista no lo que ha cambiado las gestiones municipales cómo cambiaron lo que complejas se han convertido antes siempre se hablaba no hay alumbrado barrio limpieza y hoy se tiene que acercar la seguridad de la educación de la salud un montón de pero bueno con aportes de este tipo pensando futuro con política a largo plazo se pueden ir haciendo cosas que vayan trascendiendo y quedando no en adelante con el tema seguridad cómo está la ciudad mercedes hoy ahí siempre está la sensación yo sé que usted maneja estadística y la seguridad es estadística pero también es un caso no es una persona muchas veces puede estar bien la estadística pero hay un robo o un ilícito y eso golpea mucho en la sociedad como estamos hoy bueno la verdad que lo que vos decís es así a veces hablar de números hablar de estadística cuando atrás de ellos hay alguna familia que por ahí perdió sus bienes o lo que fuere a veces es hasta chocante por eso nosotros empezamos con mucho respeto con mucho cuidado mercedes sigue siendo una ciudad donde no hay crimen organizado que es algo muy importante sabiendo que hoy estamos en un límite con la última ciudad del conurbano que es luján mercedes ha crecido mucho en cuanto a zonificación y demográficamente los delitos calificados siguen siendo una rareza nuestra ciudad yo alguien que roba con el uso de arma es que es algo muy atípico que en cualquier ciudad es algo este cotidiano acá no y queremos seguir con esa con esa dirección y algo que es muy importante también los pocos robos que hubo calificados todos fueron esclarecidos y aprendimos a los autores entonces yo las personas que viven del delito saben que ante un hecho de estas circunstancias es muy probable porque las estadísticas lo dicen de que van a pagar las consecuencias de que no quede impune obviamente tenemos otro tipo de robos que si bien son de menor cuantía no lo desestimamos ni mucho menos porque estamos hablando por ejemplo a veces el robo de alguna bicicleta de alguna motora de alguna obra en construcción que se llevan quizás alguna herramienta o alguna bolsa de cemento algún insumo bueno eso medianamente es el delito que se ve en nuestra ciudad que insisto va muy por debajo de los delitos que hay en la zona ahora desde ya que no debe no debe acontecer y para eso trabajamos para justamente entablar políticas públicas que hagan a la prevención este y también siempre también sostenemos que en el universo demuestra que tenemos dios nadie llega a su casa hacia la puerta que bueno no me pasó nada entonces siempre lo que se ve es lo que falta y digo y está bien que eso suceda porque como vos habías mencionado precedentemente es lo que nos permite ir subiendo la vara cada vez más vos hablaba de esta por ahí demanda de los vecinos de cloaca asfalto que ya no quedó en el alumbrado barrio limpieza yo lo considero muy valioso que la sociedad vaya subiendo la habana en cuanto a sus requerimientos y también digo que cuando el vecino la vecina se encuentra con una gestión municipal que escucha y responde bueno justamente este lo incentiva a demandar mayores soluciones mayores herramientas y para eso estamos nosotros los funcionarios públicos quienes amamos la función pública estamos justamente para eso sabiendo que el tiempo de nuestro paso por el estado municipal es acotado lo que nos incentiva lo que nos motiva justamente este al momento de irnos a ver que dejamos las cosas al menos un poco mejor de las que la encontramos y que la próxima generación este pueda seguir con subiendo esa vara que recién decíamos que en definitiva redunda en un beneficio para nuestras futuras generaciones de los hijos nuestros bien recién comentabas algo también el crecimiento de la ciudad y es realmente interesante porque también lo decía que no crecen las demandas por ejemplo la zona rural una zona que si bien tenía la parrulla rural y demás por ejemplo tenía un inconveniente que era identificar los campos la tranquila la llegada a esos lugares se le complicaba a los efectivos llegar a una ambulancia se le complicaba va a ir quizás para una emergencia usted toma una medida realmente importante y trascendente que es el tema de esta nominalización de la tranquilidad darle un número una identidad la tranquilidad si tal cual esto fue también a pedido de las personas que reciben en zona rural de que justamente quizás son calles que no están numeradas calles que conocen que ambos los residentes pero este no tanto las personas usted dice mira estamos a 500 metros de esto viste muy si si esto de la estancia está claro un campo tanto que bueno ellos lo conocen como lugareños pero no quizás el sistema de emergencia entonces el programa tranquila asegura lo que posibilita es justamente asignar un número tranquila que no es necesario que sea correlativo se geolocaliza esa propiedad y el sistema de emergencia es decir policía bomberos ambulancia cuentan con esa base de datos en donde fácilmente de cualquier móvil ponen tranquila 140 por poner un ejemplo y lo geolocaliza entonces ya van por gps y lo que buscamos es justamente una mayor inmediatez acelerar los tiempos que en definitiva terminan siendo esos minutos cruciales cuando hay que salvar una vida la verdad que también en esto quiero resaltar la actitud de del cuerpo bombero el personal de examen del hospital de las fuerzas de seguridad que también fueron muy valiosos al aportar esta información de que era lo que había que corregir qué cosas se podía pulir vuelvo a insistir en este criterio de la construcción colectiva de la seguridad y en esto creo que es muy importante la pluralidad de voces y siempre en cuenta la opinión de los y más que nada también teniendo en cuenta de lo político que fue un proyecto presentado una persona de la oposición en su momento como sabrina se viñal presentó un proyecto similar juntaron más o menos las ideas y algo esto tranquila se puede hacer cosas digamos que siempre decimos acá no de manera unida pensando más allá de la idea política si sin dudas este tranquila asegura este es un dispositivo que ya existía pero si la observación de la concejal viniales que no solamente reglamento por un lado lo que se venía haciendo sino que también se implementaron algunas otras prácticas como esto como la incorporación global de todo el sistema de emergencia y vos bien decías digo en esta pluralidad de voces es muy importante y habla muy bien de aquellos concejales de que van un paso más es decir que no solamente se quedan en la actividad legislativa sino que también recorren el territorio que hablan con los vecinos este y que pueden palpar de primera mano cuáles son las necesidades y sin ningún tipo de egoísmo ni por parte del legislativo ni por parte del ejecutivo poder trabajar mancomunadamente ni más ni menos que con nuestros vecinos y vecinos construir no construir es es mejor que destruir que es lo recién decías algo que me parece interesante decías de escuchar a los vecinos que escuchabas a la oficina zona rural a la gente en los barrios hace años atrás existían lo que se conocían los foros de seguridad que habían traído buenas buenas resultados porque reunían de vecinos contaban sus problemas hoy cuál es la modalidad para escuchar a los vecinos cómo trabajan bueno la verdad que los foros de seguridad son una gran herramienta porque insisto nos permite palpar de primera mano este las necesidades del vecino que a veces por vía telefónica o por un mensaje de whatsapp quizás no uno el vecino no alcanza a manifestar todo lo que quiere decir y es muy importante en el medio sucedió la pandemia que nos permitió que bueno que no podamos reunirnos este con tanta frecuencia o como lo veníamos haciendo ahora estamos retomando siempre este cuidándonos de las normas sociosanitarias vigentes y retomamos estuvimos la semana pasada en el barrio 3 de octubre estuvimos en los duranos previamente ellos estuvimos en el barrio san jorge bueno hemos recorrido este blandeño sobre él bueno de a poco este vamos abordando todos los los barrios a nosotros nos satisface mucho poder conversar con los vecinos con las vecinas y siempre de ahí surgen nuevas ideas que suelgen nuevas necesidades y lo que siempre hablamos es que la próxima reunión tiene que haberse cumplido todo lo que hablamos en la anterior para poder ir por nuevas metas que en definitiva es lo que hace crecer al barrio y lo importante me parece que estas situaciones problemáticas que se plantean a los con estas charlas son de un abordaje multidarial no hay situaciones en seguridad hay un vínculo directo con desarrollo social con los programas para los jóvenes con programas que tienen que ver con con distintos con adicciones por ejemplo y demás con servicios públicos hay pasto alto y hay que cortarlo porque es genera algo de inseguridad en el vecindario me parece que el abordaje es multidarial y eso no solamente en el área de ustedes se ve que hoy la sociedad está requeriendo esto sí y yo creo que también la sociedad de en este gabinete un equipo heterogéneo en cuanto a capacidades y en cuanto a a ópticas pero homogéneo en cuanto a que está consolidado en un trabajo conjunto yo la verdad que siempre resalto cuando miro hacia mis costados veo a mis pares a mi fondo a mis compañeros funcionarios trabajar denodadamente por la ciudad e insisto que no es menor sin mezquindades voy a hacer referencia a algunos ejemplos y y lo confirmo no sostengo por ejemplo si hablamos de luminarias y hablamos de maleza que es algo propio de servicios públicos pero que afectan directamente y siguen directamente en materia de seguridad lo mismo cuando hablamos de el abordaje de problemática de adicciones asuntos que tienen que ver con las infantes salud fundamentalmente y ahí también va el criterio de lo que justamente lo que hablamos de la seguridad humana que va mucho más por encima de lo que es la seguridad patrimonial y demás y creo que justamente la pandemia nos hizo recobrar ese sentido digo cuando todo como sociedad estamos pensando quizás en lo mundano en la diaria volvimos a recuperar el sentido que lo primordial es la salud y a partir de ahí ir por 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 más digo no lo digo yo es muy conocida de la pirámide de más lo busque justamente de las necesidades bueno creo que este como toda problemática como toda adversidad de vino dejarnos enseñanzas y una de las enseñanzas es eso y yo siempre valoro que la pandemia haya tocado en una gestión actual con un intendente como el que tenemos que si hay algo de lo que sabe y también esto los oficinos y las vecinas lo valoran mucho es justamente construir en la adversidad lo hizo en su momento con la trocha de un periodo que estaba totalmente venido abajo tiene un foco de inseguridad gigante en su momento. Total, recordamos lo que eran las malezas en la calle 42 que las ambulancias no podían entrar los días de lluvia cómo reconvirtió el tema de la avenida 2 que no solamente declaró la emergencia sino que cuando no llegaron los fondos utilizó toda su imaginación para poder brindar ese tipo de soluciones lo mismo con la pandemia vos pensá que en este escenario que puso en crisis a todo el mundo en nuestra ciudad nunca se vio colapsado el sistema de salud digo bueno si hay un intendente que justamente puede proponernos esperanza puede proponernos expectativa puede hablarnos de futuro en este escenario justamente por haber mostrado con creces lo que es el resurgimiento a través de la adversidad es justamente el intendente de estar bueno Gonzalo gracias por estos minutos realmente ha sido muy esclarecedor con muchos de los temas un gusto de hablar con vos un placer gracias a ustedes por el tiempo y bueno aprovecho para invitar a todos los vecinos a las vecinas justamente a utilizar estas herramientas que estamos lanzando tranquera segura para aquellos que vivan en zona rural el botón antipánico lo pueden descargar en el play store o en el apple store buscando como alarmas comunitarias mercedes y siempre recordarles que el teléfono amigo de la ciudad es el 147 ahí pueden evaluar todas sus dudas tanto que tenga que ver con servicios públicos con necesidades a nivel municipal y también a través de allí se canaliza todo el sistema de emergencia sea bombero sea ambulancia sea policía así que recordar el 147 como el número amigo de todos nuestros vecinos y vecinas muchas gracias en el estado no 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 pero no 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 Estamos aquí en la Escuela 14, Jardín 918, Apestequía, bueno, una obra que han hecho en varios caminos rurales que son accesos a establecimientos educativos, ¿no? Así es, esta es una obra que hicimos el año pasado, mejoramiento de camino, lo cual hoy la provincia nos envió tres caminos que llegan a las escuelas, en los cuales incluimos este camino. Tenemos por producción más de 15 kilómetros proyectados también para las escuelas en distintas zonas rurales. Hoy estamos acá en Conjuani haciendo la nota que ya está finalizado, se hizo el cuneteo, el empedrado, del camino de la Escuela 14 y el Jardín 918, en el cual se da por finalizado, se hizo cuneta cajón, que con la labor de los municipales, los chicos hacían más de 20 años que no hacían cuneta cajón en la zona rural. Entonces, nada, contento por eso, las producciones que hoy habilitan un camino empedrado es impresionante, lo que ayuda está presente José Luis Casareto, más que ellos, no la tienen más clara que ellos, que un camino afirmado es una de las cosas que ayuda muchísimo. Y hoy tocan más de casi 30 kilómetros por provincia, licitación en la cual llega a producciones y a escuelas, y tenemos más de 16 trabajándolos con producción para poder también llegar a escuelas y producciones. José Luis Casareto, referente a la sociedad rural, una obra importante, ¿no? Usted que anda mucho en los caminos rurales. Son varios, ¿no? Recordamos la Escuela 21, hay muchos caminos. Estas obras son muy importantes y, bueno, a mí me recuerda la infancia que yo viví en el campo, nací en el campo y trabajé en el campo toda la vida y tenía que ir a una escuela rural. En esa época, bueno, los caminos no estaban tan mejorados como ahora, pero veo, bueno, que desde el primer momento, Juan y lo charlamos, el tema de caminos rurales era fundamental para las escuelas, para la producción y para toda la gente que está en el campo. Así que es una obra que realmente es muy, muy importante. Y también, por supuesto, dentro de todo esto entran las maestras que son tan responsables y que quieren llegar sí o sí a la escuela a dar clase a sus alumnos. Esto es una mejoría terrible para ellas porque van a poder llegar aunque llueva y es fundamental aparte para la producción. Así que agradecido totalmente a Juan y por el trabajo y a todos los muchachos que lo unan con él. Lo importante es el trabajo integral que se hace en el camino, no un arreglo parcial, sino algo más. Exacto, sí, sí, porque hay que hacer, como siempre lo damos, hay que hacer cuneteo, arreglar las alcantarillas, levantar los terrenos, levantar los caminos y también entoscarlo, por supuesto, con un empedrado arriba mejora totalmente la circulación. Bien. Florencia Comalini, esto en el tema de educación es amplio, multiarial, no solamente con el trabajo que hacen ustedes del área específica de educación, sino también con esto, mejorando los caminos y los accesos. Sí, así es, eso es un trabajo en articulación en donde ya son 10 las escuelas beneficiadas por este trabajo que se viene haciendo desde la municipalidad, desde servicios públicos en conjunto con el área de vialidad de provincia de Buenos Aires y de servicios públicos también de provincia, que sin duda también, sin la ayuda de la provincia de Buenos Aires, esto no podría realizarse. Así que estamos más que agradecidos. Son 10 las escuelas que ya se encuentran beneficiadas por este trabajo y son 7 las escuelas ya proyectadas para poder realizarse en breve tiempo nomás. Escuela 21, escuela 19, la 14, que hoy estábamos, Carqueja, Sol de Invierno, Pampero, ya son las que... Las que están. Claro, son los caminos que ya se han realizado y, bueno, restan otras desde el nivel inicial, primario y secundario, que pronto comenzarán. Bueno, Intendente, es lindo, ¿no?, estos momentos así donde se conjugan estos trabajos como el de entrar a la escuela 14, ¿no? Bueno, muy buenos días. Por supuesto, es un momento muy lindo. Recién hablábamos con los docentes de la escuela 14 y están muy contentos, claramente, todos, toda la comunidad educativa. Y así como le pasa a la escuela 14, ya hay 10 escuelas rurales que se les transformó en la accesibilidad y se puso en condiciones y estábamos próximos a finalizar otras 7. Prácticamente llegamos al 100% de lo que habíamos estipulado como esta etapa de conectividad de las escuelas y consolidar los caminos. Y, bueno, quiero empezar también por el inicio. José Luis recién decía, el inicio de todo esto fue una mesa de diálogo entre la municipalidad y los productores representados por la Sociedad Rural de Mercedes, quienes siempre nos fueron marcando el camino, nos fueron planteando cuáles eran las prioridades, las necesidades y la urgencia. Y hoy pasamos ya del plano de lo urgente a lo importante. Hoy estamos realmente consolidando caminos rurales en zonas que uno no pensaba que íbamos a poder llegar y quiero hacer un especial reconocimiento, además de a nuestros trabajadores municipales, a la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof hace muy poco, estuvimos anunciando tres caminos por una inversión de 180 millones de pesos, una inversión histórica en la ciudad de Mercedes y además de eso también el acompañamiento en el financiamiento a través de vialidad de estos caminos. Entonces el trabajo articulado en conjunto entre la provincia, el municipio, el municipio, los productores, las escuelas, está dando sus frutos y para nosotros esto es algo muy importante. Claramente no podemos llegar con este nivel de consolidado a todos los caminos rurales de la ciudad que son más de 1.400 kilómetros, pero sí identificar cuáles son los principales que generalmente lo marcan las escuelas y en función de eso ir trazando todo un trabajo y después del resto sí hacer, como bien explicaba recién a PTIA, todo un trabajo integral, de un cuneteo, de una nivelación de puesta de tosca, después de piedra. Bueno, hay un trabajo muy integral que se está haciendo y uno agradecido, agradecido a los sectores de la sociedad civil, hoy representado en José Luis Casareto, la sociedad rural, a la escuela 14, al jardín de infantes 918. Bueno, todos quienes han sabido esperar también, porque las cosas no se transforman de la noche a la mañana y que siempre han acompañado con buenas propuestas, con buen talante cada una de las acciones que fuimos realizando nosotros. Y después también al área de servicios públicos que viene haciendo un trabajo enorme. Entonces yo digo, bueno, todo tiene su relación. Claro. Nosotros cuando empezamos, ¿qué es lo que hicimos? Comprar muchas máquinas para mejorar los caminos de los barrios, para mejorar los caminos rurales. Todas esas máquinas empezaron a dar sus frutos que son a través del trabajo. Y hoy, en un contexto muy difícil, una provincia como la provincia de Buenos Aires, que nos está ayudando, nos está ayudando muchísimo, el pueblo de Mercedes, en esto de identificar los caminos rurales como prioridades por la producción y también por la educación de las escuelas rurales. Recién lo decían las docentes, charlando en la previa, que eso asegura matrícula también en los establecimientos y eso es muy importante para los establecimientos rurales, ¿no? El fácil acceso, ¿no? Totalmente. Siempre hablamos de la educación como prioridad. Esto es una demostración cabal de que para nosotros la educación es una prioridad a través de acciones concretas y no de retórica y de palabras. Estamos con José Pizano, presidente del Consejo Colar. José, bueno, importante, ¿no? Estamos acá en la escuela 14, 1 de 14, Jardín 918. Son obras importantes que llegan también a estos lugares, que son recónditos, más alejados, pero que la mano del Estado llega. Sí, la verdad que la cuestión del camino rural es central para poder garantizar inclusive el acceso de aquellos proveedores que nosotros enviamos para realizar algún arreglo de una escuela. Muchas veces, determinadas horas, nos pasó el año pasado y nos va a pasar ahora en una escuela que es la número 4, que el mejoramiento de los caminos va a generar el acceso. Cuando desarrollamos una obra y llueve, nos pasó en el CPT en el principio este año, llueve, los mismos proveedores no pueden ir a solucionar o continuar una obra por la cuestión del camino. Entonces, digo, está íntimamente relacionado que el acceso del camino, y eso es lo que le agradezco a los compañeros y compañeras que gestionaron ante la provincia este proyecto, porque no está solo lo productivo, sino también y principalmente lo educativo, ¿no? Mercedes tiene más de 12 escuelas rurales distribuidas en todo el partido con una lejanía de la urbanidad bastante grande, y la verdad que la escuela 14 es el ejemplo, el acceso es increíble y genera que no haya falta por parte de los docentes cuando llueve, que las familias puedan acceder también. La garantía de matrícula, hablábamos recién con el intendente, que los chicos puedan venir a la escuela y sean matrículas para ese establecimiento. Exacto, y se mantenga, ¿no? La verdad que nos pone muy contentos en el marco de una acción más dentro de todo lo que se está desarrollando para la educación de nuestra ciudad. Es muy importante, recién lo decía el intendente al final, ¿no? Una cosa es la retórica y otra es la acción de la importancia de la educación, de cómo desde una fuerza política o del Estado hay preocupación por la educación. Siempre ponemos el ejemplo, estamos en la escuela rural, ¿eh? En el gobierno anterior se cerró una escuela rural como la escuela 29, y varios cursos más y demás, pero bueno, creo que es la contracara esto, ¿no? Sí, digamos, porque primero nosotros tenemos enraizado que la educación rural es una conquista de hace mucho tiempo, de determinados modelos de país, y que es garantizar el acceso a aquellos trabajadores y trabajadoras que viven por fuera de lo urbano, y que son muchos, digamos, por eso insisto que de las 32 escuelas que tenemos, 12, 13 son del sector rural primaria. Entonces, la verdad que nosotros como Estado tenemos que garantizarle el acceso, un edificio en condiciones, los docentes, los cursos, porque son muchas las familias que se mueven en el ámbito rural. Acá cerquita, en García, hay una inversión muy grande también, ¿no?, que se está haciendo. En García se está haciendo una inversión de más de 22 millones de pesos para la realización casi total de una obra de infraestructura enorme para su edificio, que abarca un jardín, que abarca la primaria, que abarca una secundaria, y que también, digo, García es una zona, esa escuela estuvo mucho tiempo casi abandonada, y la generación de estas obras de infraestructura va a mejorar la matrícula para un sector, o para una localidad de nuestro partido que necesita, indefectiblemente, una escuela. Y lo importante, ¿no?, el arraigo de la población rural. Las escuelas son un símbolo de eso también, ¿no?, que las familias aquí en el campo puedan garantizarse su educación. Exacto, y nosotros, Mercedes, tiene la característica, vos pensás que tenemos dos escuelas industriales y dos agrotécnicas, el CPT y la agrotécnica. La verdad que para nosotros la conjunción campo-industria no es una rivalidad, sino que es un trabajo articulado, y la verdad que, insisto, como decía el Intendente, que es lo que nos exige todo el tiempo aquello que formamos parte de sus equipos, es que nuestro discurso vaya de la mano de la práctica. Entonces, con todos los problemas que se nos generan, con todos los errores que podamos llegar a cometer, pero por lo menos con mucha vocación y con mucha voluntad de servicio. Recién contaba el Intendente que, si bien se llevó hasta el acceso a la escuela, continúa la obra en la zona rural, casi llegando hasta García, con inversión de la provincia de Buenos Aires muy importante, que no es poca cosa, ¿no? No, vos pensás en la escuela 33, que queda por el otro lado, también, que queda en San Jacinto, la verdad que es una obra enorme, el CPT va a tener, son calles enormes, anchas, y de mucho trayecto, de muchos kilometrajes entre el asfalto y la escuela, y que para nosotros es un orgullo poder garantizarle mejores servicios de acceso a los estudiantes y a los docentes también, que son aquellos que van día a día y que no corran riesgo de caerse. Nos han contado las chicas, venir en el barrio te produce que la moto se ponga peligrosa, entonces garantizás seguridad, garantizás presencialidad, garantizás derechos. Gracias, José. No, gracias. AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Música Miren, se nos fue un nuevo punto de encuentro, realmente. Estuvimos en un programa interesante, hablando sobre seguridad con Gonzalo Arcelmo. Estuvimos también en la escuela primaria número 14, en el Jardín 918, hablando de una inmersión importante en la zona rural con los caminos, que son tan trascendentes y tan importantes para las comunidades rurales y más que nada para los establecimientos de educación. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, de 21 a 22 aquí por Teleret. Muchas gracias. Música 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 AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Música Chaque fois je suis dans ma rue. Música Chaque fois je suis dans ma rue. Música Avec tous mes pleurs je résiste. Chaque fois je donne ça de toi. Música